No me besa, me muerde la boca, me araña la espalda Y cuando me toca me mata, me rompe esta chica Está loca, su amor me provoca, me mira con ojos y gata A esta gata le encanta la plata Cuando la acaricio me estira la pata, la llevo al club, disco, bailar bachata Me voy al bar y de coqueta con la banda ¿Y que tú crees que soy Cleopatra? Ya no me llames con tus demandas Déjame en paz, no es santa, te habla Amigas son peores, dolor de panza Uy chicas, me voy de viaje, Caracas buscando mi reina instante Con una reya a tomar un zampe Eso salve, eso no te espantes Ahí va en la playa, espérate Déjame cantarle sonido a los ángeles Lees la escritura en la pared Francés, van a llevar con pe No me besa, me muerde la boca, me araña la espalda Y cuando me toca me mata, me rompe Esta chica está loca, su amor me provoca Me mira con ojos y gata 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 A esta gata me encanta amar A ti no la conocí hace dos semanas Única para mí, te lo juro mamá Si está contigo, ella en Soto Habana Escucha el ritmo, te digo el micro En cinco minutos se enciende el piso Chéverísimo, me todo tranquilo Yo me siento y me pongo listo Para la próxima nación Una noche buena y jugada con pasión Sensación de tu cuerpo y mi sudor Vamos a la cama y te cambio en posición Después de eso me hace huevos Plata, nos ritos y queso fresco Filosofamos de un mundo urbano América Latina menos un champaño No me besa, me muerde la boca, me araña la espalda Y cuando me toca me mata, me rompe Esta chica está loca, su amor me provoca Ella me mira con ojos y gata Esta gata me enoja bastante Me gusta su amiga, no tiene amante Mirada celosa como a Pedro Infante De en Chaveta al baño, a Vesta Charles Pero jala su amiga otra y otra vez Solo quiero hablar, que tanto jodez Mira, aquí tengo un chero Te llevo a la casa, estoy sincero Aquí se divide, la de quien es cero Así es la jugada, nunca hay porteros Hay tantas gorristas que no tengo miedo Si no es esta es otra, corazón del fiero Y a esa loca la dejo en la calle Me escapo por el antro, ningún detalle Cuando se fije le marca a la comadre Déjale mensaje que estoy en sal Hay tantas gorristas que no tengo miedo Estoy en sal